Y luego en las privadas tienes que pagar para que te explote. Creo que ahí es todavía peor. Ahí sí, creo que es otro tema bastante interesante lo de las escuelas privadas. O sea, ¿valdrá la pena pagar tanto dinero? Por ejemplo, hablando de Tec de Monterrey, nuestra carrera igual allá dura, ponle, cinco años o nueve semestres. Cada semestre vale cien mil pesos. O sea, es un millón de pesos. Y eso sí, no repruebas. Exacto. Porque si repruebas también te cobran los finales y así. Y ahora también lo de la beca es otro gancho. ¿Por qué? Porque te dan un porcentaje. A lo mejor te dicen, no, pues te doy 70%. Al otro 30% te lo condonan y al final tienes que pagar. O sea, siempre te irnos pagando. ¿Por qué? Porque es un negocio. No es... Sí, no viven de amor tampoco. Exactamente. No es como las universidades públicas. ¿Qué? Otra cosa. Las universidades públicas no es que sean gratis, vaya. Las pagan todas las personas que pagamos impuestos. Plácticamente la pagamos. Sí, la pagamos indirectamente. Exactamente. Que aquí en México yo creo que, pues sí es conveniente. Bueno, depende, ¿no? De tu situación económica. Pero pues hablando de la mayoría y lo que sabemos, pues sí es conveniente que entres a una escuela pública. Sí. Ahora también cuantas públicas valen la pena, ¿no? Sí, no. Y cuantas quieren entrar a esa escuela. Sí, por ejemplo, el UNAM sí está demandada. El IPN, la UAM, todas esas sí están muy muy demandadas. Sí, por ejemplo, hablando de mi caso que soy foráneo y que hice examen para entrar. No, o sea, es impresionante. O sea, hacen el examen 100.000 personas y solo se quedan 10.000. Y hablando de la carrera, cuando yo entré, hicieron el examen como 2.500. Ok. Y nos quedamos 99 personas. Ok, sí, poquitos. O sea, son poquitos. Y así en todas las carreras. Y la peor es medicina. Sí. Eso es impresionante. O sea, hacen el examen 10.000 personas y solo se quedan las mismas 99 que se quedaron en la carrera. Sí. O sea, tienen que hacer un examen casi perfecto. No, y aparte sí es una putiza en medicina. No, mi respeto está todo a los médicos porque yo no podría. La neta. Yo tampoco. No, qué putiza. Nada de eso y luego la carga emocional o todo lo que conlleva el ser médico. No, no, no. Es impresionante, la verdad. ¿Quién es médico? Bueno, no. Uno mejor, más tranquilo. Sí, uno a quien no se le muere, no lo demandan. Exactamente. Si me muevo la computadora, pues la puedes revivir. Pero un humano ya no revive. Sí, nada, está quebrado.